R.A.P. 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 Un poco de sin paso le cae mal a nadie. R.A.P. 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 Hoy me levanto con ganas de emprender vuelo. Ver el sol, tocar el cielo y jurarte amor eterno. Soy sincero, deseo que cada día sea mejor. Que las cosas sean como uno las quiere sin recibir desilusión. Voy por un gran tesoro y ese es tu corazón. Tus labios y tu sonrisa mi razón e inspiración. Que no me callen nunca por hablar de amor. Mientras que otros por así decirlo sacan mierda en su canción. Demuestro lo que soy y así lo haré por siempre. Este lo que me cueste, esto lo hago por mi gente Yo desde que empecé, olvidé antecedentes Por X o Y motivo, ya soy alguien diferente Dejé de estar muerto por dentro y volví a nacer De ser la luz que arde en fuego Por amar a una mujer que imaginé y soñé Me muero por tenerla a mi lado Y decirle lo mucho que le he esperado Te extraño como un niño que ha perdido a su mamá Te amo porque nadie como yo jamás lo hará Eres el sueño por el que siempre voy a luchar Y conquistar por encima de todo la felicidad No hay nada mejor que estar bien consigo mismo Ser fiel a tus principios y mostrar que eres digno De hacer las cosas bien y sentir que sigues vivo Por hacer lo que te gusta en un mundo prohibido Siempre hay un motivo para no renunciar a tus ideales Aunque siempre existe alguien que quiere desanimarte Otros que están ahí para apoyarte por mi parte No deseo el mal a nadie, está bien que hable De los que mal me caen Tirar es el medio más fácil para desahogarme Quien no ame al kipop no va conmigo Yo lucho por lo mío y jamás me doy por vencido Me despido de mis fans y amigos No me olvido de mis objetivos Tratar de ser el mismo para el próximo destino Así yo afirmo que el rap es la única razón Por la que me mantengo vivo De vuestro lo que soy 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 Up on is right Up on is right Up on is right Turn down the lights And take my hand We'll take a flight And spend the night In wonderland Now move a little close to me You owe it to yourself Up on is right